Música Con la participación de diferentes instituciones del sector público, como la Dirección del Canal de Salud, Dirección del Canal de Educación, UGELICA, SUTRANICA, Policía Nacional del Perú de Tránsito e Instituciones Educativas, se realizó con éxito un colorido pasacalle por las principales calles de la ciudad de Ica, cumpliendo con las actividades por el Día de la Seguridad Vial. El Secretario Técnico de Seguridad Vial, economista Exxon Alicama y Director Regional de Transportes de Ica, agradeció a todos los participantes que se sumaron para concientizar a la población en la Semana de Seguridad Vial. Música 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 Como se recuerda, la seguridad vial tiene que ver con el conjunto de principios y disposiciones normativas orientadas a promover en todas las personas el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y conductas responsables en el uso de los medios de transportes y de las vías públicas, que son normadas en el Decreto Supremo 013-2007 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contemplan el Plan Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, dicha norma establece que el Día de la Seguridad Vial en el Perú debe celebrarse el tercer domingo del mes de octubre de todos los años. Música 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 Al término del colorido pasacalle, el economista Exo Manicama, secretario técnico de Seguridad Vial, personal de la Dirección Regional de Transportes de Ica, disfrutaron de juegos artificiales. Música